El hallazgo se realizó en Finca Bonita. Alrededor de las 8 de la mañana, al sistema de emergencia 911 se hizo el reporte de que una persona sin vida se encontraba en un terreno baldío. Así que entre basura y escombro, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron el cuerpo del hombre. Ya no presentaba signos vitales, pero sí huellas de tortura. De inmediato se procedió a cordonar el área y a solicitar la presencia de los agentes de la Fiscalía General del Estado. La localización del cadáver no fue nada sencilla. Se ubicaba a un kilómetro de distancia de la calle Siglo XXI, la última de este fraccionamiento.